Acerca del mercado a la ciudadanía es el objetivo de llevar las ferias libres a los diferentes barrios de Loja. La actividad organizada por la municipalidad inició este fin de semana. El día sábado los productores y artesanos expusieron en el sector La Pradera y Aguarcuna y ofrecieron una gran variedad de frutas, legumbres, lácteos, comestibles y artesanías. Aguarcuna agradecemos al doctor José Bolívar Castillo, alcalde de nuestra ciudad de Loja. Agradezco también de todo corazón a los productores que se han hecho presentes en nuestro barrio. La acogida fue extraordinaria y los usuarios pudieron hacer sus compras muy cerca de su casa. Esta actividad también se desarrolló el día domingo en el sector norte de la ciudad, en el barrio La Banda. Estamos empeñados en acercar los mercados a la ciudadanía. De nuestra parte se ha puesto el mayor esfuerzo a través de los distintos departamentos municipales para que esto sea una realidad. El compromiso es vuestro, de los moradores de acercarse, de comprar, de apoyar esta iniciativa. Estas iniciativas gustaron a los productores y moradores de los barrios beneficiados. Gracias al señor alcalde que ahora nos está dando esta oportunidad nosotros para poder venir a trabajar, a hacer nuestros medios que necesitamos. Las ferias se desarrollarán todos los fines de semana en los dos sectores.